Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos aquí con la niña Chana a un nuevo día. Bendiciones, buenos días, muy buenos días a todos. Hoy por la mañana, hoy es martes, 13 de junio. Estamos a 65 grados. Está bonito. No está frío. Bueno, mi gente, he estado muy ocupada. Aquí vamos a ir conversando mientras manejamos para el trabajo. Ya arrancamos, ¿verdad?, con el día. Aquí vamos con todos los motores. Y ahora sí. He estado muy ocupadísima en el aspecto con la salud de mi hija. La verdad, como ustedes saben, pues el otro día estuve en emergencia hace dos días. Resulta que le dio un dolor en el abajo del abdomen, por el ombligo, al lado. Le dio al lado y se la regó por en medio del estómago, en todo el estómago. Entonces, era un dolor que era fuerte porque ella hasta lloraba y le dio fiebre, le dio náuseas, muchas náuseas. No he vomitado, pero sí le daba náuseas y se sentía, pues, súper mal. Y la fiebre no le paraba, por más que yo le diera acetaminofén. Estaba muy raro. Me preocupé y por eso me la llevé a emergencia a las ocho de la noche. Salía casi a las cuatro de la mañana. De ahí, pues, ayer entré a trabajar porque ve que amanecí ayer en el hospital. Y, pues, amanecí a trabajar a las nueve, diez de la mañana. Llegué a mi trabajo porque me dormí, o sea, no podía madrugar a la misma hora. Había llegado tan tarde que el sueño me venció. Entonces, pues, gracias a Dios le pusieron medicamentos, suero y entre otras cosas. Le hicieron muchos estudios, le hicieron ultrasonidos, rayos X, examen de orina, de sangre, de todo. Le sacaron sangre. Y ya un día antes ya había tenido examen de sangre también. Le habían sacado sangre el día, verdad, anterior. Entonces, pero como los resultados no estaban todavía, no están, pues, tenían que volverle a sacar sangre. Porque querían ellos hacerle el examen. Todos los exámenes completos. Pues, resulta que se los hicieron. Pero me dice el doctor. Llega un doctor, ¿verdad? Ya ni me acuerdo el nombre. Y dice que, pues, no se visualiza nada. Que ella tiene mucho gas. Y, pues, necesita sacar ese gas. Tomar unas pastillas para antigas. Y que, para la fiebre, pues, que le diera tiny, ¿no? Y si le daba más fiebre. Pero si el dolor persistía, pues, que la volviera a llevar a emergencia. Ok, perfecto, chévere. Ya iba un poco más contenta porque el dolor ya no lo tenía. Pobrecita porque yo me la llevé llorando del dolor. Ya amaneció un poquito contenta. Me dice, mami, el dolor ya no es mucho y es menos. Pero sigue allí. Y, bueno. En fin, ¿verdad? Como ustedes saben, pues, a veces uno no quiere ir a esos lugares. Pero, la verdad, cuando es emergencia, cuando dice uno que es emergencia, es necesario ir. Y, pues, no queda de otra. Y, pues, me dolía, ¿verdad? De esa forma. Y yo dije, no, no, no. Algo, algo raro tiene que... Algo es. Y hasta ahora no se me quita que algo es. Entonces, llamé a la pediatra de ella, la doctora que ella tiene. Hice una cita ayer mismo de emergencia. Le dije, por favor, necesito que me atienda mi hija. Necesito hablar con usted. Estuve un día de emergencia. No fue a la escuela. Me le dieron una nota para no ir a la escuela. Entonces, ella no fue a la escuela. Y me dice, sí, claro que sí. Me asistió ayer mismo a las 2 de la tarde. Salí de mi trabajo. Me fui con ella. Y, pues, me dijo que, pues, la verdad, le hicieron muchos exámenes, pero que no le hicieron directamente donde tenía que ser. La verdad, no se enfocaron en el abdomen. No se enfocaron donde tenía que ser el examen directo donde a ella le olía. Simplemente le hicieron ultrasonido alrededor del abdomen, de los lados, del estómago, pero no le hicieron un examen directamente en el apéndice. Entonces, no se visualizó nada porque, claro, ellos no tomaron el ultrasonido correctamente ni tampoco el X-ray. No lo sé. Lo único que sí sé es que los exámenes de sangre y de orina todavía no están visualizados. No, no se han, no han completado. So, hoy tengo que llamarle a la doctora para que me diga los resultados porque ella me va a decir que salen en esos exámenes porque no sabemos. Ella piensa que puede ser la apéndice, puede ser que los ovarios, puede ser, dice ella, alguna infección en la orina. O sea, hay muchos, hay muchos mitos, pero en sí exactamente no sabemos que ella tiene. ¿Verdad? Nosotros podemos ver, yo la puedo ver a ella ahora prácticamente ayer en la cena, tomó un poquito de sopa, no puede comer cosas grasosas, le dijo que solamente sopitas. Tiene una comida blanda de dieta ahorita. Ha bajado cuatro libras a mi niña. Entonces, pero espero que ese dolor, porque ese dolor está allí, aunque sea pequeñito, pero sigue. Entonces, yo lo que quiero es que ese dolor se le quite completamente. Entonces, si no se le ha quitado es porque algo tiene. Y eso, pues, con más estudios. So, la doctora le va a mandar a hacer más estudios, va a mandar con un especialista, pero necesitamos saber de los exámenes, qué dicen los exámenes de orina y de sangre hoy. Puede ser que hoy me los dé, no está segura, me dice, llámame mañana para yo ver si los resultados ya se completaron, para ver si se pueden leer. Entonces, posiblemente hoy, ella me, yo sepa algo, me enteré de algo, no sé, pero sí quiero hacer algo, todo esto antes de irnos de vacaciones, porque yo no quiero que, yendo lejos donde andemos, pues, ella tenga este problema, ¿verdad? porque yo no sé qué voy a hacer. Entonces, es algo, la verdad, me preocupa un poco. Y, la verdad, no sé, y muchas gracias por su apoyo, por sus bellas palabras, por sus, todo lo que ustedes me han estado comentando, yo he leído. ayer tenía demasiado el sueño, la verdad, no había dormido mucho, andaba para allá y para acá. He estado ocupadísima, ayer en la noche, pues, en la tarde me fui a comprar lo que es la comida, regresé, me bañé, y créanme que yo caí como, como una muñeca en la cama. Me dormí, bueno, mi hija, pues, la verdad, este se fue a acostar también, ya, allí, más o menos, pero, ahí vamos. Y, de la mañana, pues, no la pude ver, se quedó dormida, estaba dormida ella. Le estoy dando prune juice, el jugo de prune, porque tomaba mi hermana Gabriela de los Arcángeles, está tomando ese para poder limpiar el estómago, sacar todo, es lo que me dijo la doctora, y, pues, unas pastillas que se llaman ex gas, que es para sacar el gas. Que ella tiene dentro, colectado. Así es que, por ahora, pues, es lo único que tengo, lo último en, en toda la información, yo, pues, cuando, la verdad, sepa más, o, qué es lo que en realidad ella tiene, yo les voy a hacer saber, para que también, pues, yo sé que todos tenemos niños, y hay que estar pendiente de ellos, cuando les duele algo, cuando tienen fiebre, hay que ponerle atención a las fiebres, porque las fiebres no vienen de la nada, y, pues, muy difícil, y, pues, la verdad, sí, me preocupa muchísimo, pues, aquí, yo dije, voy a grabarles, voy a saludarles, voy a desearles un buen día, y, pues, también darle las gracias a todos, por, también por sus, palabras, bellas palabras, y gracias por sus mensajes, gracias por esas llamadas, que me han estado haciendo ayer, y algunos no les he contestado, me van a disculpar, porque, la verdad, estaba muy ocupada, y cansadísima, muerta de sueño, pasé todo el día, y, pues, gracias a Dios, hoy en la noche dormí, pude dormir, me acosté a las nueve de la noche, me levanté ahorita a las seis, a cambiarme, y, ya, pues, ya toca otro día, a otro día nuevo, a trabajar, un día más de retos, y de muchos sueños, así es que aquí vamos, no tengo sueño hoy, pero, la verdad, pues, gracias a mi gente bonita, cuídense hoy, que tengan un feliz martes, gracias por desearme lo bueno, y la salud, por la salud de mi hija, gracias por sus oraciones, gracias por sus bendiciones, gracias por su amor, su cariño, y, pues, yo les deseo lo mejor para este día, y, pues, cuídense mucho, y aquí con la niña Chana, siempre, muy agradecida, les mando un beso, gracias, y ahí vamos, sí,